Colombia, un país de vasta cultura, naturaleza abundante y como no comida deliciosa. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de descubrir un país nuevo, pero por fin Álvaro Matías y yo podemos hacer una escapadita para traerles una nueva exploración gastronómica. ¿Les apetece? Amigos nunca pensé que diría esto pero por fin después de más de dos años de pandemia vuelve la Cuque Travels Medellín. Al sobrevolar Antioquia ya podemos apreciar el verdor exuberante de la campiña colombiana. No sé ustedes pero cuando yo veo tierras tan fértiles pienso en lo sabrosa que ha de ser la comida que resulte de ellas. Quizás sea mi estómago el que hable pues tomamos un vuelo muy mañanero y aún no hemos desayunado. Por ello nada más aterrizar nos dirigimos a una fonda con maleta y todo para saciar nuestro apetito. El ambiente es familiar, colorido y lleno de ricos aromas de chocolate caliente recién preparado y endulzado con agua panela. Acabamos de bajarnos del avión y por si no se nota agarramos un vuelo muy temprano así que lo primerísimo que hay que hacer es agarrar energía para adentrarnos en la ciudad de Medellín. Venimos a desayunar a un lugar llamado El Rancherito. Esto es una arepa rellena con choriqueso en todo su esplendor. Bien servida con su típico hogao y la verdad es que pensábamos que eran porciones más pequeñas pero no amigos este que ven aquí es un plato típico un desayuno típico calentado que viene como con sus frijolitos y arroz unos huevos pericos y son dos platos porque viene con arepa y queso. Yo ya le había entrado a este queso porque está súper cremoso, súper lechoso, delicioso. Tras ese festín mañanero nos dirigimos a Medellín, ciudad que se empieza a revelar con esplendor entre los frondosos andes. Una vez llegados a la ciudad nos dirigimos a pie a lo alto de un cerro donde podremos hacernos una idea de cómo eran los asentamientos santioqueños antiguamente. Estamos subiendo al que llaman el pueblito paisa. Dicen que son solo 7 minutos de escaleras espero que haya lugares donde podamos parar pero hay que bajar ese desayuno. Llevo solo como un minuto. No estoy acostumbrada a estas lomas. Me encanta como la fachada de los edificios que es así como muy rojiza en su mayoría combina súper bien con el resto de vegetación. Pues ya llegamos a la cima del cerro Nutibarra que es el pueblito paisa y la verdad es que esto no es un bolito de verdad es como una representación de lo que suelen ser varios pueblitos paisas o sea de esta región de Medellín y la verdad es que está súper bonito está muy cuidado es muy turístico y tienen como ven varios restaurantes y alguno que otro puestecito de la calle donde podemos probar una meriendita una frutita por ahí. Así es amigos compuestos así se me antoja muchísimo la fruta tan solo miren esos colores esas texturas yo creo que este pajarito sabe lo que es bueno. Yo nunca había visto creo que parece como una pitaya yo nunca lo había visto así amarilla. Dulce dulce. Dulce. Pues probamos una de esas ¿no? A usted le pago. Gracias. Está deliciosísima gente está súper dulce así como me dijo el señor y la verdad yo la siento como una mezcla entre como una licha el rambután que se le llama un kiwi y es súper jugosa y súper dulce. Este clima de Colombia es perfecto para sacar lo mejor de las frutas creo yo. Y ahora vamos a degustar un mangoviche que básicamente es un manguito así como verde con un poquito de sal y pimienta, vinaguito, limoncito. Ya se me hace agua la boca. Mil gracias. Adiós. Acidito y delicioso como los mangos del patio de mi abuela mi esposo y camarógrafo que no es fan del manguito ácido optó por un salpicón que es como una ensalada de frutas con jugo y leche condensada. Está excelente. Con esos ricos tentempiés, el bello ambiente del pueblito paisa y las vistas preciosas de Medellín nos dimos por satisfechos y descansamos hasta el día siguiente que tocaba agarrar carretera para adentrarnos en el campo antioqueño. Nuestro destino Guatapé. El camino fue muy placentero, lleno de estampas típicamente paisas y restaurantitos de carretera o estaderos que tenían una pinta buenísima. Pero no hay tiempo que perder porque tenemos mucho que hacer en el día. De repente a lo lejos asoma nuestra primera parada, el épico Peñón de Guatapé. Es sábado así que el tráfico cerca de esta popular atracción turística se vuelve muy lento. Pero la espera merecerá la pena. El Peñón de Guatapé es un monolito de roca de 220 metros de altura. Cuenta con 715 escalones para llegar a la cima, desde donde se pueden apreciar vistas maravillosas del campo y la represa que lo rodea. Sin duda es de los paisajes más preciosos e icónicos de Antioquia. Por lo que aquí también son habituales los tours en helicóptero. Tras estacionar, aún nos queda una larga caminata cuesta arriba hasta la base del Peñón. Yo pensé que por lo menos íbamos a poder llevar el carro hasta ahí arriba, pero está todo lleno. Entonces yo ya hice mi Peñón, ¿ok? Quiero que sepan. El resto va a ser un milagro. Empecé con ánimos, lo prometo, pero la cuesta resultó ser muy dura. ¿Quién va a quemar arepas? No me han dado arepas para quemar. Por lo menos las vistas de aquí son soberbias. ¿Qué piensas? No lo voy a hacer, no puedo ni llegar allá a la base de la montaña. Y pensar que ahí solo es el principio. Tú puedes, Male. Esos gemelos. Al alcanzar el Peñón nos llevamos una ingrata sorpresa. Había una cola de más de una hora para llegar siquiera a las escaleritas. Con estas bellas vistas de fondo era hora de tomar una dura decisión. Aquí estoy después de esta gran subida recargándome con mi buen café colombiano. Es cierto, no subí. Amigos, ustedes y yo vimos esa cola. Había gente esperando como una hora, parecía atracción de Disney, entonces dijimos que no. Porque nos queda todavía ver el precioso pueblito de Guatapé y es día festivo, o sea, en todos lados hay cola. Entonces, creo que si subimos hasta ahí, no vamos a alcanzar a ver esos colores tan bonitos del pueblo. Así que, lo siento, será para otra ocasión esos 750 escalones. En breve, estamos en el colorido pueblo de Guatapé, lleno de vida, alegría y unas fachadas muy curiosas. Aparte de lo preciosamente colorido que es este lugar, me encanta como en muchas fachadas se ven como distintos dibujitos en la parte de abajo. Esos amigos se llaman zócalos y es básicamente como una representación de la profesión de la casa, de esa familia. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que creo que, no sé, la gente era arriera. Entonces, por eso hay como personas manejando burros, mulas. Mira ese también. Los arrieros son un motivo recurrente en el folclore de Antioquia, pues eran esenciales para el transporte de mercancías por las montañas. Ahora, los zócalos también describen la actividad del establecimiento que adornan. Paseando por ahí pasó algo que me encanta, que es que conocí a una fan del canal. Y gente, imagínense la sorpresa. Andábamos caminando y me encontré a Isabela, una fan de Cartagena, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta comer en Colombia? O sea, de todos los platos, dime uno que te encante. Bueno, es la bandeja paisa de aquí, es muy buena. También la cazuela mariscosa ahí en Cartagena es súper buena. El pescado, el arroz de coco, la bandeja cartagenera. Este es mi favorito, sí, arroz como con coco. En serio, tenemos que visitar Cartagena, pero yo creo que ese será en otro de la Cougue Travels. Miguel, gracias por tus recomendaciones y que sigas disfrutando. Gracias. La verdad es que no me sentía con tanta hambre de enfrentarme a la notoria y gigantesca bandeja paisa. Pero no se preocupen, es algo que sí haremos este viaje sí o sí. En un restaurante de la plaza me decido por otro clásico colombiano. Una sopa que no es precisamente ligera. Este, amigos, es el zancocho de gallina. Se puede hacer de pollo también, pero este se ve bien completito. Sí me dijeron que era un plato contundente, pero es que en serio, las porciones de aquí son enormes. Y la verdad no sé cómo entrar, yo creo que va a empezar a partir la gallina. Vamos, pollito. Es que sabroso el sazón de la gallina. Y como vemos, es un plato que tiene varios complementos. Tiene platanito por acá. Creo que esto es papa o yuca. El maíz siempre se sirve así, enterito, grande, típico del zancocho. Y aparte me sirvieron todo esto que yo no sé si es que lo tengo que meter o qué. Amigos, ¿cómo se come el zancocho? Pues sí, voy a echarle todo un poco. Echarle aguacate. Vamos a probar el caldito. Súper sabroso. Es como un nivel superior a una sopa de pollo. Así normal, porque no tiene tanta cosa la sopa de pollo. Esto es para que aguantes todo el día. Y si de platos contundentes va la cosa, yo no me iba a quedar atrás. He pedido algo así de la tierra, algo de estos lagos tan fértiles que rodean el pueblo de Guatape. Y me han recomendado la trucha guatapense, que de hecho es una receta familiar de este restaurante. Y nada más verlo me ha llamado la atención porque hay una especie de máxima, una regla no escrita en la cocina. Y es que el queso y el pescado no suelen combinar. Así suele ser. Y aquí digamos que alguien ha agarrado esa regla y ha dicho, ah, que no combinan, que no combinan. Ahí te va una trucha guatapense. Y la verdad que tiene una pinta bárbara. Así que las reglas están para ponerlas a prueba de vez en cuando. Y yo creo que esta gente hizo un muy buen trabajo. A ver. Sí, hacía años que no comía trucha. Se me olvida lo sabroso que es este pez. Y además tiene la cremosidad del queso. Y unos camarones ahí metidos. Esto es una fiesta, de verdad. Aquí cuando vengan a Colombia tengan cuidado porque un plato así yo creo que es para compartir. Y este sancocho también. Entonces tienen esa cuestión como Asturias, con las porciones, que se les va de las manos. Que no es un problema, oye. Se puede jugar con ello. Amigos, estamos descubriendo poco a poco que si hay un país que es queso lover, así de meterle queso derretido a todo lo que se preste y también lo demás, esa es Colombia. Después de esa comida y con un proverbial café colombiano, nos dirigimos al Muelle de la Represa. Y ahora vamos a ver de dónde viene esa truchita que nos comimos y muchísimos secretos más de este precioso paisaje. Esto bota, bota que bota, gente. Yo solo espero que Matías no se caiga para atrás. ¡Qué frío! Este paseíto en Lancha es un plan perfecto para descansar tras el almuerzo. Con la brisa en la cara y la vista del Peñón en el horizonte, nos adentramos en este precioso embalse para conocer sus secretos. Aparte de las muchas cabañas de lujo, en las orillas hay más de una casa de pasado siniestro. Y es que, hace no demasiados años, el embalse de Guatapé era un lugar muy popular entre los narcotraficantes para construir sus propiedades de lujo. Esta pertenecía a los hermanos Ochoa, a los del cartel de Medellín. El gobierno la quitó en extinción de dominio. Encima hoteles, discotecas y puertos, nunca lo terminaron. Se le decía a Gonzalo Rodríguez Gachayas, el mexicano. También está en extinción de dominio por el gobierno. Y no podía faltar la propiedad del narco colombiano más infame y sanguinario, Pablo Escobar Gaviria. Así lucen hoy las ruinas de su hacienda, conocida como La Manuela. En su día, una mansión llena de lujos y de seguridad, finalmente abandonada cuando se vino abajo el imperio de crimen del cartel de Medellín. Estos tristes escombros abandonados son un recoratorio impactante, pero muy necesario, de que al final el crimen no paga. Pero no todas las casas son de personajes violentos y malhechores. Esta mansión es propiedad del célebre futbolista colombiano James Rodríguez. En cualquier caso, parece que muchos dueños de estas casas encontraron finales funestos, ya fuera la cárcel, el ajusticiamiento o la liga de fútbol catarí. Pero lo más impresionante de este embalse quizá no esté a sus orillas, sino muchos metros por debajo de esta barquita. Este embalse artificial se hizo inundando el valle que contenía el viejo pueblito de El Peñol, el cual fue evacuado y trasladado a un punto cercano. En la actualidad, esta cruz indica el punto exacto donde estaba la iglesia del pueblo. Solo una casita se salvó de la inundación y fue esta que ven aquí, el centro sanitario y morgue del pueblo. Esta casa que tenemos al frente allá, de puertas rojas y de color blanco, esta fue la única casa que empresas públicas no alcanzan a inundar porque está a cinco metros más alta de la represa. Tiene nombre como la supuesta casa museo. Es una casa con más de 250 años de edad, estar a la morgue y el hospital del viejo Peñol. De vuelta en Guatapé, toca disfrutar de las últimas horas del día. Los colores me reciben de nuevo, esta vez acompañados de las luces navideñas que persisten en pleno enero. El ambiente sigue igual de jovial que antes, pero esta vez hay algo distinto en el aire. El inconfundible olor de todo tipo de manjares de la calle. Los bordes de la plaza se han llenado de puestos de comida callejera y es maravilloso. La oferta es amplia. Empanadas, arepas, chorizo, tortas de choclo, pollito a la brasa cocinado con la ayuda de un secador de pelo y chinchurria, o sea, tripa frita crujientita. Pero yo sigo llena de sancocho, así que opto por un cafecito con este panecito de masa quesosa tan exquisita. No se preocupen, en el siguiente video les hablaré de los panecitos colombianos porque es un mundo fascinante. Y amigos, como ven, Guatapé sigue coloridísimo de noche y la verdad es que este ha sido un día completo. Sí, es cierto, no subí el peñón, pero no importa, o sea, porque caminamos bastante y no sé cómo hubiéramos sobrevivido todo el día si lo hubiésemos hecho. Así que espero que hayan disfrutado con nosotros y bueno, a seguir comprando más juveniles para la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!